muchísimas gracias compañeros y en el marco musical tenemos al pesado pesado del merengua moncho núñez oye cuenta me tienes agenda llena me contaste que también estás trabajando en un nuevo vídeo musical cuéntame un poquito eso viene por ahí el vídeo tenemos varias actividades como las patronales de al carnaval de río grande las patronales san germán vamos a estar presentes la parada dominicana el próximo domingo 29 de mayo así que poco a poco vamos evolucionando así que estamos listos para los promotores para todo el mundo para todo para seguir trabajando y llevando buena música que es lo más importante para esa gente que se quiere contactar contigo a través de las redes sociales ver fotos los vídeos tus presentaciones en youtube tenemos la página del fanpage de la página de facebook mucho no es el pesado pesado así que por todos lados estamos así que moncho no es el pesado pesado del merengua así que vamos a bailar que eso vinimos los dejamos con mucho núñez arriba o aquella noche cuando yo te conocí me dijiste hola y yo me te respondí a los pocos días por teléfono hablamos y terminé contándote mi desengaño mientras me hablaba yo también te contaba de un amor ingrato que no me valoró juntos lloramos juntos lloramos también nos reímos y fue tu risa que me enredo en un torbellino y fue tu risa la que me llevó a tu saco y poco a poco yo me fui enamorando y fue tu risa la que me llevó a tu saco y poco a poco yo me fui enamorando enamorado hemos construido un mundo nuevo de amor y de cariño y de cariño dejando atrás dos amores ingratos para darle paso a nuestro amor prohibido al fin la vida nos ha permitido vivir unidos desde que nos conocimos solo tú y solo tú y yo entendemos lo vivimos sin importar que es un amor prohibido y fue tu risa la que me llevó a tu saco y poco a poco yo me fui enamorando y fue tu risa la que me fui enamorando oye mi amor aquí traigo la adquisición que te Rush ah 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 ah